Mi mamá y mi hermano están dormidos, les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso!